Estamos hablando de arte, estamos hablando de cuestiones artísticas y estábamos diciendo que Sofí está por el este, pero bueno, no se fue solo a volar Sofí por el este. Aprovechando su visita por ese departamento, se fue a conocer al artista Boris Romero que hoy presenta una intervención muy particular en la playa. Yo tengo muchas ganas de ver esto, ¿no? ¿Lo vemos? Lo vemos. Vamos. Año 1968 nace Boris Romero, este gran artista uruguayo que hoy está presentando esta instalación maravillosa. ¿Cómo andás, Boris? Muy bien, muchas gracias por estar acá acompañando esta muestra, esta intervención. Intervención, me gusta, intervención. Es una intervención en el espacio en la playa, ¿no? Digamos, toda una conquista de este espacio. Contanos de qué se trata, porque realmente da una imagen visual diferente quizás a lo que es y eso también es lo interesante del juego de esta intervención. Ahí va, me encantó tu palabra juego, es eso, es un juego lúdico, interactivo entre las personas que vienen a la playa, que vienen a tomar sol y a bañarse y un espacio de exposición, ¿no? El agua interactuando con la naturaleza, con una obra de arte. El agua y la luz, porque también es importante el atardecer porque proyecta sobre las obras, ¿verdad? Porque la muestra se llama crepúsculo presencial. Los crepúsculos hay que percibirlos, ¿no? Eso cuando aplaudimos, cuando estamos, bueno. Bueno, la luz las va a atravesar a las esculturas y ahí es donde ellas cobran vida. Porque la luz es la que le hace vivir, ¿no? Muchas veces me preguntan si tienen luz, ¿no? No, 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 son como difusores de luz, son catalizadores de luz. Una cosa interesante es esto de tener arte, digamos, en distintos espacios, ¿no? Salir un poco de lo típico de los museos. Vos recorriste el mundo con distintas instalaciones, intervenciones. ¿Por qué te gusta este tipo de arte? Bien, porque considero que el arte tiene que estar para llegar a la gente. No tiene que ser sensible y sacarlo de los lugares, de las paredes, ¿no? Me parece que tenemos que estar en otra instancia de eso. Acercarnos a las personas, acercarnos al público, ¿no? Ir hacia el público. Y la playa es un lugar donde va el público. En este tiempo de pandemia y todo es un espacio abierto, grande, la gente viene, pregunta, sigue. Entonces me parece que era totalmente válido. ¿Tenés experiencia internacional? Exposiste en el MoMA, en Nueva York, en el Guggenheim, en el Smithsonian. ¿Cuál es la diferencia del público uruguayo? ¿Está un poco más abierto al arte? ¿Está más interesado? ¿Qué percepción tenés? Me parece que lo que tiene es lo de qué es, de qué se trata, ¿no? Eso, y romper lo de la escultura, la estatuaria, ¿no? Muchas veces me preguntan si soy extranjero, ¿de dónde soy? No, soy de acá, por los colores. De acá de Maldonado. Acá de Maldonado, de acá cerca, más cerca de acá. Los colores, los colores brillantes. Yo creo que eso es lo que llaman, el tocar, eso, que uno sea de acá, que uno haga, que se atreva a hacer este tipo de cosas. Estos atrevimientos, ¿no? Porque lo que se hizo en el Guggenheim y en el MoMA fue un atrevimiento, fue una intervención también, ¿no? Fue derrobado, digamos. De eso se trata. Y bueno, pero también eso, el atrevimiento es parte importante del artista, si no queda como muy estancado, muy, ¿no? Como en un cubículo. Ahí va, como dice la palabra, es atreverse, atreverse, es querer hacer, romper los esquemas, ¿no? Ir hacia otro lado, romper paradigmas, jugar, ¿no? Jugar con el sistema, jugar con las cosas, jugar con el arte, jugar con uno mismo, ponerse, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer. Y bueno, y esto, en esta exposición, que la verdad quedó, uno la proyecta, la boceta, y después se pone y la obra dialoga, es como un hijo, la tira, y la verdad que contento, contento. Está, a partir de hoy, va a quedar, te la llevas y lo vas a presentar otros días, ¿cómo es la dinámica? Es un solo día. Es un solo día. Es un solo día, también es una dinámica que me gusta, es un solo día, que quiera verla, tampoco esas cosas largas, es un solo día, venimos, vemos, participamos, interactuamos y se desarma la muestra. Boris, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por haber venido, la verdad, de corazón, y bueno, y a todos los televidentes. Gracias. Un abrazo.